En uno de los espacios del Biblioparque Sur se realizaron con éxito los exámenes de densitometrías. Personal de la Dirección de Salud Pública Municipal desarrolló estos análisis a fin de detectar a tiempo el padecimiento de osteoporosis para medicar en su caso a las posibles pacientes. En un sencillo procedimiento de entre 5 y 10 minutos, cerca de 70 mujeres evaluaron su salud de esta forma, como doña Auralia Silva, que nos comenta al respecto. Pues estar bien, estar bien físicamente, muy importante para servir en algo, aunque ya sea persona grande. Bueno, ya entrando con el encargado, es cuestión de 10 minutos. Lo estoy haciendo desde que me vine a notar, lo estoy haciendo hablarle a mis amigas. En tanto, el director de Salud Pública Municipal informó el rango de edad donde impacta osteoporosis. Es mayores de 50 años donde se presenta este tipo de problemas y que es más frecuente en mujeres y en hombres. Y dependiendo de poblaciones es que existen los porcentajes. Aquí lo más es algo que es frecuente, que no es raro. Y que por eso ofrecemos este tipo de estudios preventivos para poder identificar que el paciente tenga nuestro problema de salud. Dijo que en caso de detectar la enfermedad ósea, a los pacientes se les dirige a su centro de salud correspondiente. En caso de ser afiliado al municipio, se atiende con el tratamiento necesario. Mencionó que para evitar este padecimiento es necesario no fumar, ingerir alimentos ricos en calcio y hacer ejercicio. Con la imagen de Marco Gamis para RSG informó, Enrique Hurtado. Enrique Hurtado. Enrique Hurtado. Enrique Hurtado. Enrique Hurtado. Enrique Hurtado. Gracias por ver el video.